El maliallo Jesús Álvarez Alonso es aficionado al automovilismo y se encuentra junto a Miguel Arguelles participando en la séptima edición del rally Arroes-Gijón que se disputa en el Consejo de Villaveciosa en julio de 2011. ¿Cómo nace tu afición por el automovilismo, Jesús? Bueno Vicente, pues esto viene de niño, de cuando Bernardo Cardín y la escudería La Manzana organizaban el rally de La Manzana y pues de ir con Nacho Madrera y los amigos a ver los coches y tal, pues nos gustó el tema este del automovilismo deportivo. Entonces luego nos llevaba, cuando éramos críos, nos llevaba Quique Pola a ver los rallies donde participaba Bernardo y bueno, así empezó el tema. ¿Con qué coche compites? Pues ahora tenemos un M3-E30, un BMW, digamos ya de un poco antiguo, pero es un vehículo que a mí particularmente siempre me gustó mucho porque es de, digamos de la antigua Cusanza, ¿no? Vamos a verlo por... Tiene 25 años y bueno, lo vamos poniendo a punto poco a poco. Vamos a verlo por dentro un poco. Nada, por dentro son vehículos muy espartanos, lo único que aquí lo que más, digamos que lo que más interés tiene o lo que más dinero se invierte es en medidas de seguridad. Barras antivuelco, el arco de seguridad, lleva baques de fibra, arneses de 6 puntos, sistema de extinción y bueno, unas medidas de seguridad que son obligatorias y que la verdad que vienen bien porque en este es un deporte de alto riesgo. ¿Cuáles han sido hasta ahora tus triunfos más importantes o más destacados? Pues lo más destacado que hice fue ganar el Campeonato de España de montaña en el grupo CM1 en el año 2009. Pues era una ilusión que tenía disputar una vez en la vida el Campeonato de España y en el 2009 logramos el presupuesto para hacerlo y la verdad que nos fue muy bien y lo ganamos. Y ahora ya pasamos a tomarlo con más tranquilidad. Hacemos el regional de montaña y disputamos carreras que nos gustan aquí en Asturias o fuera de la región y como una diversión para olvidar un poco el día a día. Bueno, para este 2011 ¿qué participaciones tienes previstas? Pues estuvimos en el mes de mayo en la subida a Munko en Pola de Siero, haremos este, el rally de Arrores Cifón que estamos disputando y la semana que viene tenemos previsto ir a Ponferrada, a Alberto, a la subida al Riego de Ambrós, que bueno ya nos trae buenos recuerdos por las veces que fuimos ahí a participar, tenemos buenos amigos por la zona y seguiremos el Campeonato de Asturias de montaña la temporada 2011. Bueno, pues gracias por atendernos y suerte en este rally de hoy a Roes Cifón. Gracias a vosotros. ¿Qué pasa Pintorucu? Jesús, póntalo en el coche, te va a dar algo, si no se sube. Y vuelvo por aquí, ¿no? ¡Qué suerte! Bueno, es que Jesús, cómo he gustado vuestro fin. ¿Sí? ¡Uf! Pues si tiene afición, eso es lo mejor que hay. Cuidado, Guillermo. No te lo puedes ni imaginar, mira. No estorbes. Este es un futuro piloto, ¿cómo se llama? Bueno, bueno, Guillermo. Guillermo, además. No, hola, Guillermo. No se sabe si será futuro piloto o futuro pintor. ¿Te gusta, Guillermo? Sí, ¿eh? Pues sí, me gusta. Hay que cuidar a la cantera, ¿eh? Bueno, es que tiene una obsesión lo que tiene con... ¡Chao, Guillermo! ¡Chao, Guillermo! ¡Chao, Guillermo! ¡Chao, Guillermo! ¡Chao, Guillermo! ¡Chao, Guillermo! Gracias.